Soy el payaso Peroncho, el payaso nacional que a todos los chicos trae la alegría popular Peron, Peron, cho, 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 cho ¡Choooo! ¡Ay, amistad querida! ¡Qué alegría que tengo hoy! ¡Qué alegría el payaso Peroncho y su caballo quinquenal! Tranquilo Quinquenal, tranquilo ¡Qué alegría tan Peronista! Porque para un Peronista ni nada mejor que otro ¡Peronista! ¡Qué palapá que los carrió! Querido, vengo con Quinquenal porque después me voy a la Avenida 9 de Julio a correr una carrera, querido con el caballo del comisario ¡Sí! Con Rodríguez Carreta ¡Claro que sí! Va a ser una pelea tremeunda porque esto del Pro quedaron recopados con el tema de traer un seguimbol y a hacer carrera con todos Ahora parece que quinquenal que quieren hacer una carrera entre los metrodelegados y el subterráneo ¡Uy, palapá! Tranquilo Entre los policías metropolitanas y los pacientes internos del Borda Tranquilo, querido Mejor que no le den la revancha porque me parece que sabemos quién pierde ¡Sí, querido! Le digo a Mauricio que hacer eventos es único oficio Le digo Pero no te salió demasiado ¡Claro! ¡Cuatro palos cobró el negro! Y Mauricio me dice ¡No! ¡El chofer tuvo un sueldo digno! ¡No! Pero me estoy refiriendo a un Seinbol ¡Cuatro palos! Y corrió despacito ¡Mirá! ¡Te voy a imitar como corrió un Seinbol! Tranquilo Quinquenal ¡Cuatro palos para correr en cámara lista! Y me dice Pero vos tenías una idea para que corras más rápido Le hubieras puesto la camiseta de River en la manifestación pacífica de los hinchas de boca ¡Mirá! Iba a tener como una turbina en la cola Tranquilo ¡No hagas caca en el estudio! ¡No, no! ¡No hagas caca en el estudio! Querido Esto es lo lindo Pero lo más lindo de todo fue lo que me dijo Durán Larva Me encantó el saludo de Usain Bolt Pero lo hubiera hecho unos retoques Le hubiera abranjado un bracito Y sería un saludo espectacular Tranquilo Querido, tranquilo Y ahora me voy con una cancioncita hermosa que habla de las carreras y también de la vacante de las escuelas Te lo dije con rima ¡Vamos, señor director! ¡Sí, señor! ¡Vámonos, vamos! ¡No vamos, nada! ¡Se retobó! ¡Vaya! ¡Traga, taca, que los carrió! ¡Vos cantá, Quiquenalé! ¡Sí, que sí! ¡Viva! ¡Viva! Vino Volte de Jamaica Se fumo un palo después dos y fueron tres La plata de la VL La levantó con pala el negro sin correr Playa, secar mucho Dakar y a tres cuadros y a tres cuadros del obelisco Catarata Pero para ir a la escuela lo que se quedan afuera le escriben a Papá Noel ¡Ah, ya! ¡Claro que sí! ¡Chicos, tranquilo! ¡Viva Peroncho! ¡Vamos a saludar al equipo! ¡Viva Peroncho! ¡Ah, ya! ¿Cómo andas, querido? Pero bien, no se me ponga atrás pero con respeto Vamos con Alfredo ¿Cómo estás, Alfredo? ¡Alfredo es bueno! ¡Alfredo es bueno! ¡Claro que sí! ¡Viva Mariana! ¡Viva Mariana porque Quiquenalé se confunde! ¡Vamos con Marianita y saludamos a todos los chicos que estamos con Quiquenal y con Rosario ¡Ahora sí! ¡Nos vamos, querido! ¡Y saludemos! ¡Porque para un Peronchista no hay nada mejor que otro! ¡Peronista! ¡Claro que sí! ¡Chao, nos vemos! ¡Chao, nos vemos! ¡Vaya la puta que los carrió ¡Se me retro va, Quiquenalé! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado! Es que trae muchos problemas evidentemente el caballo Quiquenal en este estudio es un peligro, estimada Rosario Oblefari Muchísimas gracias La vi un poco impresionada ¡Casi no tiene mucho dominio del animal! Casi desbocado estaba No, no, bueno pero logramos zafar de las situaciones Estimada Carvajal ha sido un placer Un placer, como siempre ¡No, no! ¡Fío, fío! ¡Fío, querido Quiquenalé! ¡Ahora, vistas, querida! ¡No, se ponga atrás, por favor! ¡Huyá! ¡Ahí no va! Déjelo ahí, déjelo ahí Parece que va a ser caca en el estudio ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No hagas torta! ¡Cuidado con Lucho! ¡Uy, la torta que hizo! ¡Que lo cumpla, Félix! Está bueno que pase eso con Quiquenalá acá Estimados, sabía Muchísimas gracias Perocho, cuidado Tenga cuidado No, no, que se va a cruzar Se va a cruzar Se te va a cruzar ¡El garcón en el escenario! ¡Perdón! Tranquilo, Quiquenalá Dale, dale Llévelo, llévelo por aquel lado Nos vemos, señoras y señores A partir de las 4 y media de la tarde aquí por la Televisión Pública ¡Chao!